Si nosotros nos hubiéramos casado, aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado, aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz, formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, y sin dinero, caray, sin mí, sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde, caray No has comprendido, caray, no has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz, formé un hogar Cuando te perdí después Cuando te perdí después Después yo te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí después Yo te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti La verdad por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Quiero decir, ya nada por ti, ya nada por ti Gracias.